¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 236 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en uno de los capítulos más desgarradores y brutales que hemos tenido en la historia de este manga. Ya que sí, como todo el mundo sabrá para este momento, Satoru Goujo ha muerto a manos de su cuna. A pesar de que en el último capítulo el Team Goujo estaba cantando victoria, en este episodio jeje nos arrebata brutalmente la victoria con uno de los capítulos más tristes y brutales que he visto. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, ya que sin duda alguna hay muchísimo que debatir. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 236 finalmente cambia de nombre, titulado Hacia el Sur. De esta manera, como recordaremos, en el capítulo anterior se nos dejó a las puertas de la victoria de Satoru Goujo con un su cuna completamente destruido. Pero no vemos la continuación directa de eso, ya que al contrario de primera instancia observamos la frase Tiempo sin verte mejor amigo. Mostrándonos al mismísimo Getou en su juventud, el cual dice, hey. A lo que ahora observamos a Satoru también joven, el cual se ve bastante sorprendido por la aparición de Getou. De esta manera Goujo molesto dice, es una broma, esto es de lo peor. A lo que Getou responde, es de mala educación decir eso, apenas ves el rostro de alguien. De esta manera Goujo continúa la conversación diciendo, es que ya le había dicho a uno de mis alumnos, cuando mueras estarás solo. Así que por favor dime que solo eres parte de mi imaginación. A lo que Getou responde, está bien, no importa lo que yo sea en realidad. A lo que Goujo dice, no está bien, tampoco le dije sobre su padre. Bueno, que más da, ya le había pedido a Shoko que lo hiciera. Y bueno, por si alguno tiene la duda, básicamente del alumno del que habla, es del mismísimo Megumi, al cual le dijo esta frase, de que cuando mueras estarás solo. Además de que no le dijo acerca de Toji. Pero bueno, al parecer le encargó a Shoko que le dijera todo esto. Y la verdad es que ahora que mencionan a Shoko, pobrecilla. Si decimos que muchos personajes han perdido a sus seres queridos, creo que Shoko también en este momento ha perdido demasiado. Pero bueno, regresando a la conversación de los amigos, vemos que Getou le pregunta a Goujo cómo le fue con el rey de las maldiciones. A lo que Satoru responde, ojalá hubieras visto lo que me costó. Aunque Sukuna ni siquiera estaba dando todo de sí. La verdad, dudo que hubiera podido ganar incluso si la técnica de Megumi no hubiera estado involucrada en todo esto. A lo que Getou sorprendido le responde, jamás creí que llegaría a escuchar eso de ti. Siento un poco de pena por ti. Y bueno, aquí voy a detenerme porque este comentario por parte de Satoru Goujo ha hecho explotar al fandom. Ya que una cosa es que mates a nuestro personaje favorito y otra cosa es que digas mentiras. Ya que en este momento Goujo reconoce que Sukuna ni siquiera estaba dándolo todo. Además de que tiene dudas de si hubiera podido ganarle al Sukuna original. Siendo que en toda la batalla, quien salvó a Sukuna de su muerte fue el propio Majoraga. Y la verdad es que con lo que vimos en la batalla, la frase de Satoru Goujo no tiene sentido. Simplemente esto refleja la intención de humillar más a Goujo. Ya que si además de que le das la derrota, haces que este reconozca que no estaba al nivel de Sukuna. Cuando justo en el capítulo anterior ya se había demostrado la superioridad por parte de Satoru Goujo. La verdad es que esta parte simplemente no lo entiendo y estoy algo molesto por la suposición. Una cosa es que mates al personaje y otra que todavía quieras bailar en su tumba. Jeje, de verdad debe odiar muchísimo a Satoru Goujo para hacerlo decir todo esto. Pero bueno, tras estas palabras obviamente tenemos que aceptar que Sukuna era mucho más fuerte que Satoru Goujo. Maldición, el team Sukuna ya debe estar feliz. Pero bueno, regresando al capítulo, observamos que Goujo continúa diciendo. Creo que al fin puedo comprender la desdicha de la soledad mejor que nadie. Realmente los amaba a todos y con eso no me sentía tan solo. Pero supongo que en algún momento tracé una línea entre mí como persona y como un ser. Puedes hacer que las flores florezcan y amarlas. Pero no deseas que esas flores te comprendan, ¿verdad? Puse todo de mí en esto. Mi cuerpo entrenando, mis habilidades adquiridas, mi sentido agudizado, mis ideas improvisadas y mi espontaneidad. Deseaba transmitirle todo eso a Sukuna. En serio quería que lo entendiera. Realmente quería enseñarle el amor de la fuerza absoluta y la soledad que conlleva. Fue divertido. Mi único lamento es que Sukuna no pudo darlo todo contra mí. Y bueno, una vez más, esto nos recuerda a la triste batalla que tuvo Satoru Goujo en este punto. De verdad, este comentario de Satoru me recuerda mucho a la pelea de Boros contra Saitama. Que a pesar de que parecía que los dos estaban peleando en serio. A final de cuentas, Boros se percata de que Saitama nunca peleó en serio. Honestamente, esto sí que es muy cruel. De cualquier forma, Getou continúa diciendo, Estoy algo celoso, pero me alegro que hayas quedado contento con él. A lo que Satoru responde, ¿Contento? Hubiera estado más contento si tú hubieras sido uno de los que me daba una palmada en la espalda. A lo que vemos como Getou simplemente sonríe por este mensaje, pero alcanzamos a ver lágrimas en sus ojos. La verdad es que esta escena es espectacular. Ya que como recordaremos, para despedir a Satoru Goujo y darle ánimos, todos le dieron una palmada en su espalda. Pero él habría deseado que Getou estuviera ahí para apoyarlo. Y bueno, lamentablemente, esto no pudo ser posible. De esta forma, Goujo continúa diciendo, Ya que, me alegro de que al menos no morí de viejo por alguna enfermedad, sino que fue debido a alguien más fuerte que yo. De esta manera, observamos finalmente la intervención de Nanami, el cual dice, ¿Eres un militar o qué? Esa forma de pensar es tan espeluznante. No puedo creer que lo dijo alguien de una época tan moderna. A lo que Goujo se molesta rápidamente diciendo, ¿Qué dijiste? Y Nanami le contesta, Bueno, bueno, probablemente por esa forma de pensar es que vivió más que yo. A lo que también vemos que Haibara se encuentra junto a Nanami, diciendo, Pero tanto Goujo-san como Nanami están dentro del margen de error. A lo que Nanami dice, Por eso hace mucho tiempo le dije a Getou-san, No deberíamos dejar que Goujo-san se encargue de todo él solo. A lo que observamos como Goujo sigue molestando a Nanami. Un hecho curioso es que también vemos a estos dos en su etapa de juventud. Básicamente, todos los personajes que vemos en este momento, son de aquella historia del pasado de Satoru Goujo. De esta manera, Nanami continúa diciendo, Eras un desquiciado que no utilizaba la hechicería para proteger nada. Sino que solo la usabas para satisfacerte a ti mismo. A lo que Haibara interviene diciendo, Sabes Nanami, creo que todos pensábamos eso. Pero no lo decíamos en voz alta. De esta forma, Nanami le responde, Haibara, me estás irritando más de lo normal. Y este finalmente se disculpa. Pero a final de cuentas, Nanami dice, Bueno, tu impresión sobre esto es algo acertada. Incluso el propio Getou lo reconoce. Es decir, que Satoru Goujo era un egoísta que solo usaba su poder para satisfacerse a sí mismo. Y bueno, la verdad es que si todos aquellos que lo conocían dicen esto, probablemente era verdad. Aunque creo que ya es suficiente con los ataques a Goujo. De cualquier manera, ahora Nanami dice, Siempre pensé que un final así sería típico de ti. No lo apruebo, pero lo comprendo. Y Goujo responde, Gracias, ¿y en qué estábamos? A lo que Haibara se disculpa ya que dice que interrumpió la conversación. Pero Nanami dice, a veces las maldiciones mantienen viva a la gente. Tal como la hechicería lo hace. Mei-san me dijo esto cuando le pedí recomendaciones para mudarme. Si quieres ser un nuevo tú, ve al norte. Y si quieres ser tu antiguo yo, ve al sur. De esta manera Nanami dice que eligió un país hacia el sur sin dudarlo. Era tan retraído que quise aventurarme por ello cuando ya estaba al final de mi vida. Aunque no fue un mal final, se lo debo a Haibara. A lo que este sonriente simplemente dice, no hay de qué. Ante estos comentarios por parte de Nanami, Goujo simplemente sonríe diciendo, ya veo. Para posteriormente gritar, Director no había dicho que ningún hechicero muere sin arrepentimientos. Mientras este suelta una sonrisa y observamos como Geto de igual manera sigue sonriendo. La verdad es que estas escenas simplemente son espectaculares. Aunque extremadamente dolorosas. De esta manera observamos como Nanami y Haibara también se encuentran sonriendo. Además de que también podemos ver una escena de Kuroji Riko. Las cuales al parecer también se encuentran en este aeropuerto. Y justamente a pesar de que creen que no lo notamos. En el fondo se encuentra el mismísimo Toji al parecer. El cual también está acompañando a todos. De esta manera Satoru Goujo menciona, Espero que esto no haya sido solo mi imaginación. Y bueno, se me hace curioso que las almas que está viendo Satoru Goujo se encuentren en un aeropuerto. Como si fueran a viajar hacia otro lugar. Como lo mencioné, la explicación de Norte a Sur podría decirnos el destino que el alma de estos difuntos va a tener en un futuro. Es decir, si van a regresar como sí mismos. Es decir, en una especie de reencarnación. O tal vez su alma se va a renovar. Directamente no se nos da una explicación bastante clara de todo esto. Pero bueno, una vez terminamos este escenario en el aeropuerto de Limbo. Ahora sí regresamos a la fría y cruda realidad. Ya que la primera viñeta que tenemos en este caso es la de Satoru Goujo en el suelo. Observando que al parecer ha caído. La verdad es que una de las críticas más importantes que vi en el capítulo. Es como demonios pasó esto. Es decir, como saltamos de un Tsukuna completamente derrotado. Y Goujo festejando y regenerándose completamente a un Goujo tirado en el suelo. Es decir, estaba utilizando su técnica inversa para curar su rostro. Pero no se estaba curando el cuerpo que estaba partido por la mitad. La verdad es que yo también creo que sí hubo un pequeño problema de continuidad en este punto. Entiendo que Jeje nos quiso dar la sorpresa o el impacto de la muerte de Satoru Goujo. Pero la verdad es que sí desafía un poco lo que vimos en el capítulo anterior. De cualquier manera ahora sí procedemos con la explicación de lo que ha ocurrido. Es decir, cómo cambió tan drásticamente este escenario. De estar festejando a estar llorando actualmente. Y bueno, Tsukuna menciona que la adaptación de Majoraga comienza su proceso de análisis lentamente. Una vez que haya recibido un ataque. Y este se completa con el pasar del tiempo. Y básicamente en este momento se nos revela finalmente cómo funciona la adaptación de Majoraga. Ya que como recordaremos a lo largo de la batalla había varias teorías respecto a cómo funcionaba. Pero en este punto Tsukuna lo deja completamente claro. Diciendo, si durante ese tiempo recibe más ataques acelera el proceso. Y si ya se adaptó a una técnica pero sigue recibiendo ataques. Se salta a la parte del análisis. Y pasa directamente a adaptarse de una manera más completa. Lo que quería conseguir de Majoraga era un ejemplo. Un ejemplo para romper este infinito tuyo. Mientras observamos estas frases. Vemos el rostro de Itadori completamente destrozado por la situación que está observando. Y la verdad es que es extremadamente doloroso ver a Itadori de esta manera. Ya perdió a una de sus compañeras. Su mejor amigo ha sido poseído. Y su maestro actualmente ha muerto. Y Jeje no se digna darle un maldito power up al prota de esta historia. La verdad es que la impotencia de Itadori la podemos sentir todos. Y honestamente me gustaría que si ya aceptamos que Goujo no es el prota. De verdad Jeje le dé algo a Itadori. Ya estoy dispuesto a aceptar cualquier tipo de guionazo para que Itadori se vuelva super roto. En serio creo que mi chico lo necesita. Pero bueno regresando al capítulo. Y a la explicación. Sukuna dice. Al principio Majoraga se adaptó a tu infinito. Manipulando su propia energía maldita. Podía ser capaz de neutralizar y anular el infinito. Pero eso era algo que yo no podía hacer. Así que esperé a que alguna adaptación del infinito. Me conviniera y beneficiara a mi también. La segunda adaptación estuvo a la altura de mis expectativas. Solo que no lanzaba cortes como los míos. Solo era una ampliación del objetivo de la técnica. Entonces decidí no dejar como objetivo solo a Goujo Satoru. Sino que lo amplía hasta abarcar el espacio mismo. Y lo corté. Y bueno más que nada para resumir la estrategia de Sukuna en este momento. Es que como sabemos Majoraga fue capaz de adaptarse al infinito. Y lo que Sukuna estaba buscando. Era tomar a Majoraga como ejemplo. Para que él pudiera derribar a Satoru Goujo. De esta manera se nos dice. Que la primera adaptación de Majoraga no le funcionó. Ya que utilizaba recursos que él no podía copiar. Pero para la segunda adaptación. Fue mucho más sencillo. Ya que lo que hacía Majoraga para atravesar el infinito. Era ampliar el objetivo del ataque. Para así intentar cortar el espacio mismo. Y con esto el infinito era también atravesado. Es por eso que Sukuna replicó esta estrategia de Majoraga. Para así lanzar un corte definitivo. En contra de Satoru Goujo. Y bueno antes de continuar. Una escena que se nos muestra en medio de la explicación. Es que Maki sujeta el hombro de Yuta. El cual se ve con una impotencia realmente terrible. Ya que si sabemos que Yuta. En varias partes de la pelea. Estaba preocupado y planteándose. Si tenía que entrar al combate. Y supongo que él debe estar arrepintiéndose de no haberlo intentado. Es decir ayudar a Goujo cuando era necesario. No lo culpo de nada. Y no sé si eso habría mejorado algo. Pero creo que Yuta si puede estar arrepentido de no haber actuado. Aunque a final de cuentas. Tal vez esa era la mejor opción. Pero bueno vamos a ver si Yuta en un futuro. Logra hacer algo importante. En honor a su maestro Satoru Goujo. Pero bueno regresando con la explicación de Sukuna. Este menciona. No importa que tan intocable seas. Mientras existas en este espacio. Tu existencia se dividirá junto con él. Fue una tarea difícil. Pero resultaste ser un buen ejemplo. En este momento observamos. Una de las escenas más perturbadoras. De todo el capítulo. Que es como Satoru Goujo. Ha sido partido por la mitad. La verdad es que este escenario. Es completamente brutal. Ya que simplemente vemos las piernas de Satoru Goujo. De pie. Mientras que el cuerpo ha caído al suelo. La verdad es que esto es completamente desgarrador. De esta manera observando a Sukuna. Este dice. Estuviste grandioso Goujo Satoru. Nunca te olvidaré. Observando que Satoru se encuentra en el suelo. De esta manera al menos vemos que Sukuna ha dejado de burlarse. Es decir. El decir que Satoru Goujo. Era alguien ordinario. Pero a final de cuentas. Sukuna cumplió su objetivo. De derrotar a Satoru Goujo. E incluso se reconoció que el Sukuna original. Podría ser más fuerte que él. Por lo que si Sukuna. Se levanta por todo lo alto. Como el más poderoso de Jujutsu Kaisen. Y bueno si Hege lo decidió así. Tenemos que aceptarlo. Aunque obviamente creo que muchos no estamos conformes con esto. De esta manera se nos dice. Desafortunadamente. No hubo tiempo para llorar la muerte de Goujo Satoru. Y el siguiente en ser enviado al campo de batalla. Fue el dios del trueno. Kashimo Hajime. A lo que observamos como Sukuna rápidamente logra detectar su presencia. Diciendo. Estoy de buen humor. Más te vale que no me decepciones. Observando que Kashimo llega rápidamente al campo de batalla. Mientras se nos deja la frase rápido. Corre en busca de una muerte emocionante. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno la verdad es que como les dije. Este es un capítulo desgarrador. Va a haber muchos comentarios acerca de la muerte de Satoru Goujo de aquí en adelante. Y la verdad es que uno de los más grandes conflictos que yo tengo al respecto. Es la manera en la que un capítulo antes se nos había dado la victoria. Y en este capítulo de repente Goujo está muerto. La verdad es que para muchos esto no tiene sentido. Y fue demasiado choqueante. Mientras que la victoria de Goujo en capítulos pasados se trabajó muchísimo. Al intentar combinar el rojo con el azul. Explicándonos la estrategia. En este capítulo simplemente se nos muestra a Goujo partido por la mitad. A pesar de que si el corte de su cuna podría haber sido efectivo. También tenía que haber impactado en Satoru Goujo. Y Goujo con los seis ojos no se percató de que este corte iba a atravesarlo. Se supone que él puede analizar cualquier tipo de técnica maldita. Por lo que al momento de que su cuna lo lanzara. Satoru Goujo tenía que haberse dado cuenta. Además en el capítulo pasado se nos reflejó que Goujo estaba extasiado. Es decir en su mejor forma posible. Por lo que no es posible aceptar una distracción por parte de Satoru Goujo. A mi parecer si me habría gustado más. Una justificación más correcta sobre esta caída de Satoru. Sabíamos que a final de cuentas para la historia de Jujutsu Kaisen. Lo mejor es que Satoru Goujo cayera. Y que su cuna siguiera en el campo de batalla. Ya que todavía había muchos personajes que querían pelear con él. Pero la verdad es que la caída de Satoru no nos satisface para nada. Además de que a final de cuentas. Él resulta humillado diciendo que no estaba al nivel de su cuna. Además de que no pudo lograr nada. Creo que la única hazaña de Satoru Goujo fue que logró desgastar un poco a su cuna. Pero vamos a ver que tanto lo logró desgastar. Ya que a partir de aquí creo que su cuna va a seguir peleando una y otra vez. Además a final de cuentas. Megumi continúa siendo poseído por su cuna. Y la verdad es que ya que regresa. Debido a que su cuna con su cuerpo y su técnica. Acabó con su hermana y con su maestro casi padre. La verdad es que no sé si psicológicamente. Megumi pueda reponerse de esto. Por otro lado hablando un poco de la llegada de Kashimo. Vamos a ver cómo este se maneja en esta batalla. Ya que a pesar de que si su cuna se encuentra herido actualmente. Creo que Kashimo podría darle tiempo para que se recupere un poco. Sabiendo que Kashimo es uno de los peleadores más leales que hay en Jujutsu Kaisen. Y que de hecho no quería que nadie interviniera en este combate. Por lo que creo que el Kashimo que yo conozco. Querría enfrentar a su cuna con su máximo poder. Así que tal vez le dé alguna oportunidad. Vamos a ver cuál es la decisión de Kashimo. Aunque a mi parecer él es simple carne de cañón. Lo más que va a poder hacer al igual que Goujo. Es desgastar un poco a su cuna con su técnica más poderosa. Pero de verdad dudo mucho que Kashimo logre ganarle a su cuna. Aunque a como es jeje a lo mejor y Kashimo es el que lo derrota. Ya ni siquiera estoy seguro. Por otro lado ya para cerrar el episodio con un poco de esperanza. Muchas personas no quieren aceptar la muerte de Satoru Goujo. Y honestamente me incluyo. Aunque la verdad es que hay pocas formas de salvar esto. Uno de los aspectos más importantes es que directamente no se destruyó el cerebro de Satoru Goujo. Cosa que sin duda alguna es algo que se nos advirtió anteriormente. Ya que Satoru Goujo le dijo a Toji que su error fue no destruir su cerebro. Por lo que sin duda alguna este error podría repetirse. Pero ahora con su cuna. Si Satoru Goujo ya volvió de la muerte una vez. ¿Por qué no puede hacerlo una segunda vez? Sabemos que lo vimos en el limbo con sus compañeros. Pero del limbo se puede volver. Ya que justamente estaba en un aeropuerto. Puede pedir simplemente un avión que lo regrese a la tierra. Aunque obviamente el hecho de que está partido por la mitad. Hace mucho más complicado todo esto. Incluso también la posibilidad de que Kenyaku tome su cuerpo. Está ahí. Ya que el cerebro de Goujo no fue dañado. Por otro lado también está la posibilidad de que el comediante. Trate de usar su técnica de alguna manera. Aunque esto si lo veo bastante descabellado. Pero sin duda alguna la esperanza muere al final. De cualquier forma si me gustaría que esta pelea de Satoru Goujo. Sea importante para el futuro. Y que haga que Itador y Yuta y los demás. Enfoquen sus habilidades. Y tal vez hayan aprendido mucho de su maestro. Para que apliquen esto en sus futuras batallas. Pero bueno a final de cuentas. Como ya había comentado. Creo que el hecho de la muerte de Satoru. Fue la mejor opción para que el escenario siga teniendo peligro. Ya que con un Sukuna derrotado. Kenyaku estaría contra las cuerdas. De cualquier manera. Creo que a la mayoría. No nos satisface una muerte como esta. Para un personaje tan importante como lo fue Satoru Goujo. De cualquier manera las cosas ya están hechas. Y vamos a ver que es lo que decide GG a continuación. Ya que sin duda alguna las críticas no van a dejar de caer. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jesús Briviesca. Félix Dante. Luis Maguilar. Kenny Freites. Johan Blue. Kevin Lita. Axel. Edgar Díaz. Sergio Paz. Felipe M.C. Montero. Jassiel GL. Smith Llanos. FAAWL. Z Kevin. Eliel Fernández. Selenix. AleJD. Elvin Manuel. Brian Sequera. Juan Rodríguez. Miguel Hidalgo. X Ignis. Luzule Petit. Menma Uzumaki. 360 Games. Yaka CR. Noctis. Mystery 007. Dennis Irigón. José Morillos Mesa. Lander. Edwin Osorio. Iker TL. Mael D. Auri. Gonzalito Saucedo. Vespera al Bok. Lupin MX. Sion. Jarabe. Cruz Rafael. El. Julián Ormachea. Manuco. Aldair Barrera. Víctor Barrera. Juan Pablo Sánchez. Alfredo Vargas. Andrés Fernández. Roberto Martínez. Arturo Durante. Agnai. Roni Aparicio. Riku Shija. Shekase de los hermanos. Leandro Olivares. Jonathan Jesús. Lalo MFGM. The Loco Steve. Orlando. Soka Skinny. Roberto Carlos. Junito Furcal. Alcojo Gamers. Cabo Yad 24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Ryan505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.